Como un ángel Uh, mi locura Desbordando los sueños en mi corazón Linda mi niña Con mirada inocente, malicia, deseo y tentación Que me cubre de amor y caricias, vencí la soledad Solo tú para hacerme feliz Ángel, la luz del sol ya está llegando No te vayas, te estoy amando Por favor, no me dejes, no Ángel, por favor no me dejes solo Quiero seguir viviendo un sueño De ser solos, solos tú y yo Analia, la reina del mundo Linda mi niña Tu mirada inocente, malicia, deseo y tentación Que me cubre de amor y caricias, vencí la soledad Solo tú para hacerme feliz Ángel, la luz del sol ya está llegando No te vayas, te estoy amando Por favor, no me dejes, no Ángel, por favor no me dejes solo Quiero seguir viviendo un sueño De ser solos, solos tú y yo